Hoy hablaremos de la mejor técnica de conservar nuestro pescado, que es el envasado. Podremos envasar pescado de diferente manera u otro tipo de comida e incluso conservar comida ya cocinada. Recordar que se debe viscerar el pescado lo antes posible para evitar el anisagi. Para realizar el envasado tenemos que tener una máquina de envasado y unas bolsas o rollos envasados. Por eso, nosotros utilizamos los rollos porque capturamos pescado de diferentes portes, que podremos envasar en una sola pieza o despiezado. Lo primero que tenemos que hacer es secar bien el pescado, por un lado y por el otro. Medimos según la longitud de la pieza a conservar, cortamos con la tijera y sellamos un lado del rollo para hacer una bolsa. Sacamos la bolsa, fabricada a partir del rollo y el siguiente paso es embolsar la pieza. Es importante dejar sobrante de bolsa para evitar la subida del líquido. Y asegurarse de poner la parte rugosa de la bolsa hacia abajo, para que haga buen vacío. Pulsamos a estar para comenzar el vacío y comenzará un proceso que poco a poco irá extrayendo el aire para conservar nuestro pescado. En el mar y en la tierra tenemos que estar pendientes de los depredadores. Cuando comienza a subir el líquido, ponemos la bolsa en vertical para evitar que el agua penetre en el filtro de la envasadora. Esperamos a que tenga una presión adecuada y sellamos. Una vez sellada, abrimos la envasadora y guardamos. Un truco para evitar la entrada de agua en la envasadora o envasar en una bolsa más pequeña, es poner un trozo de servilleta en la entrada de la bolsa. Esta servilleta actuará de filtro y evitará la entrada de líquido dentro de la envasadora. Otro truco es poner el pescado de roca o con más espinas dentro de una bolsa. Este embolsado protegerá y evitará que se dañe la bolsa de vacío con las espinas y se realice un buen vacío. Después de realizar el envasado, podremos conservar el pescado en frigorífico, en nevera unos días o en congelador varios meses. También tenemos la opción de despiezar el pescado para conservar en porciones. También puedes envasar la carnada o incluso tomar la muestra de la ciguatera para enviar y analizar. Recuerda, el pescado más saludable es el que tú capturas.